Sí, gracias, presidenta. Señor Herrera, ¿piensa a la Junta de Castilla y León incorporar en el proyecto de presupuestos del 2018 la propuesta económica necesaria para el Plan Plurianual de Convergencia Anterior y el Fondo Autonómico de Compensación? Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Fernández, en primer lugar, se interesa usted por el proyecto de presupuestos del año 2018. Usted sabe perfectamente que para que ese proyecto exista es necesario que estas Cortes aprueben un techo de gasto que, por cierto, se va a someter a debate y aprobación, en su caso, en este Pleno. Me está usted anunciando su voto favorable a ese techo de gasto. Y, en segundo lugar, sobre esto hemos hablado varias veces. Mire, como usted sabe perfectamente, el Plan de Convergencia al que se refiere su pregunta está vinculado a la ordenación del territorio y, en particular, está vinculado a la aprobación de la ley de las unidades básicas de ordenación cuyo texto, cuyo proyecto, lleva aquí en debate o no debate desde hace muchos meses. En tanto no esté aprobada esa ley, no podrá haber, formalmente, Plan de Convergencia. También le quiere usted anunciar hoy el apoyo formal a ese proyecto de ley. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Fernández Santos. Gracias, Presidenta. Señor Presidente, le informo que usted no se entera absolutamente de nada y que no tiene ni idea de lo que sucede en Castilla y León. Lo que le anuncio es que usted esta mañana su grupo parlamentario ha rubricado un acuerdo con Ciudadanos que les permita aprobar el techo de gasto, para que usted se entere. Mira, la verdad es que su respuesta no me sorprende. Y no me extraña por lo que le dije en el pasado Pleno. Porque, aunque usted formalmente todavía es el presidente de la Junta de Castilla y León, en realidad ya ni está ni se le espera. Quizá yo debía haberle planteado esta pregunta hoy al presidente en Bicefalia, al señor Fernández de Mañueco, pero, sinceramente, creo que él ni siquiera sabe lo que es el Plan Plurianual de Convergencia Interior y el Fondo Autonómico de Compensación. Fíjese, yo le formulo esta cuestión porque uno de los problemas principales que tiene Castilla y León son los desequilibrios territoriales. Le interpelo por esta materia porque las políticas neoliberales del Partido Popular han conformado una comunidad autónoma de distintas velocidades, con unas evidentes desigualdades interprovinciales que, además, se están acrecentando con el paso del tiempo. Le inquiero por esta materia porque la Junta de Castilla y León destinó 125 millones de euros en 2009, 50 en 2011 y 64 en 2010 a este plan y a este fondo por el que yo le pregunto. Y desde 2011 no destinaron ni un euro más. Y, casualmente, del 2011 al 2017 es cuando más se han incrementado los desequilibrios territoriales. Y, fíjese, en 2009, 2011, ustedes hicieron bien una cosa que, además, yo la loo, que no suele hacer el Partido Popular, y es cumplir la legalidad y adecuarse al ordenamiento jurídico, en este caso, el Estatuto de Autonomía. La cuestión se empezó a desviar en 2013, cuando ustedes aprobaron la LOSERGO, en la cual condicionaban el desarrollo de este plan y de este fondo a que el PIB creciese a más de un 2%, circunstancia que ya acaece desde el año 2015, llevan dos años incumpliendo la ley, por más que usted, de forma torticera, intente aferrarse a lo único que le queda ya en política, que es mentir de forma flagrante y hacer demagogia de la más barata. Porque, mire, lo que dice la ley, la LOSERGO, es que el Plan Plurianual de Convergencia Interior y este fondo podrá condicionarse a la aprobación del modelo de las UBOS. Podrá condicionarse, es decir, en condicional, ergo, depende únicamente de voluntad política, y es lamentable que usted adolezca de voluntad política para implementar herramientas que podrían impulsar la igualdad en Castilla y León. Mire, yo en esta materia de ordenación del territorio, únicamente le recuerdo lo que decía Winston Churchill, que era que la democracia consiste en la necesidad de doblegarse de cuando en cuando a las opiniones de los demás. Y usted se ha quedado solo en esta materia por tres elementos. ¿Por qué este plan no es bueno para Castilla y León? ¿Por qué no cuenta con el consenso de la oposición? Y lo que es más importante, ¿por qué no cuenta con el refrendo y el respaldo de su propio partido, que la ha vuelto a dejar solo? Y es que está usted, como cantaba Sabina, más solo que un poeta en el aeropuerto. Pero fíjese, la corrección de los desequilibrios territoriales no puede esperar más. Es urgente y perentorio abordar esta cuestión. Y si usted tuviese un ápice de interés en Castilla y León, esta sería una prioridad política fundamental para usted, más aún cuando tiene elementos a su alcance para poder corregirlo, como son el plan y el fondo por el que yo le pregunto y que pido que desarrolle ya. Porque todo el mundo sabe en Castilla y León que la mano que mece la cuna no ve más allá de este plan. Pero hágame caso, no se puede hacer depender la solución de los problemas de Castilla y León a fallidos proyectos y obsesiones personales. Porque, mire, la despoblación es el principal problema de Castilla y León, pero hay provincias que la sufren de forma más acuciante, como por ejemplo Zamora, que es la que más población pierde, menos 1,53 habitantes, o Ávila, menos 1,17, o León, menos 1%. Somos la tercera comunidad más envejecida de España, pero hay provincias en las que este mal es todavía más acuciante, como Zamora, que tiene 100 puntos por encima de la media de Castilla y León en la tasa de envejecimiento. ¿Qué decir de las desigualdades en materia de desempleo, con desequilibrios de 8 puntos entre la provincia que más desempleo sufre, que es Ávila, con 18,92%, y Burgos, con un 10,66? ¿O en materia de empleo, desigualdades enormes de 11 puntos entre la provincia, con mejor tasa de empleo, que es Segovia, con 53,30%, y la peor, que es León, con 42,50%? ¿O por no hablar del mayor desequilibrio de todos, el que han promovido ustedes con sus políticas entre el medio urbano y el denostado, marginado y olvidado por ustedes, medio rural? ¿Y ante eso, qué hace usted? Nada. Permanecer impertérrito, de brazos cruzados, dándome la respuesta que me acaba de dar, demostrando que es usted la encarnación de un godot que, lamentablemente, nunca llegará a Castilla y León a dar soluciones a esta tierra. Y, sin dolencia, frente a su falta de voluntad política, nosotros seguiremos luchando, trabajando y peleando con propuestas tan concretas y tan sensatas como cumplir la ley para revertir los desequilibrios territoriales y para hacer que en Castilla y León las personas sean lo primero. Termino con un reto. Le desafío a que usted, en su siguiente intervención, no utilice la palabra ni Cataluña ni Venezuela, porque, aunque sea que usted está de vuelta de todo, le recuerdo que estamos en Castilla y León, señor Herrera. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, pues, ya que usted apela a la memoria y sin descalificaciones personales, le voy a recordar dos cosas, fundamentalmente por si usted no quiere, no puede o no debe recordarlas. Acuerdo entre la Junta de Castilla y León y los grupos parlamentarios más importantes de la Cámara, entre los cuales figura el Grupo Parlamentario Podemos, del 22 de julio del año 2015. Por tratarse de asuntos de comunidad y de interés general, los abajos firmantes, entre los cuales se encuentra don Juan Pablo Fernández Santos, se comprometen a continuar avanzando en el modelo de ordenación del territorio surgido con la aprobación de la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno en el Territorio. Especialmente, y esto no es ni baladí ni casual, en el mapa de las Unidades Básicas de Ordenación y Servicios Rurales, en las áreas funcionales estratégicas y en el Plan Plurianual de Convergencia Interior. Esto lo firmó su señoría. Otra cosa es que a su señoría no le guste mantenerlo firmado. Pero todavía más, y más reciente, señoría, en relación con ese proyecto de ley que a usted le repugna, que usted dice no cuenta con su respaldo, pero fíjese hasta qué punto usted desde el primer momento ha vinculado el desarrollo de esto que me pregunta el Plan de Convergencia a la aprobación de ese proyecto de ley de Unidades Básicas existentes en el territorio. Enmienda número 17 del Grupo Podemos a ese proyecto de ley. Enmienda a la disposición adicional segunda del proyecto de ley. Proponiendo la siguiente redacción. Tome nota, señor Fernández. Una vez aprobada la ley, una vez aprobada la ley, esto es después de aprobada la ley y cuando se cumplan los requisitos establecidos en la disposición de la lobarca, es decir, el 2%, cuando se cumplan, pero una vez aprobada la ley, piense usted que ha hecho, si ha hecho algo para que esa ley se apruebe. En el plazo de seis meses, la Junta de Castilla y León elaborará el Plan Plurianual de Convergencia Interior, que será sometido a aprobación mediante acuerdo de las Cortes de Castilla y León por mayoría de dos tercios. Usted mismo está conforme con la mayoría de dos tercios. En el mismo plazo, la Junta remitirá a las Cortes un proyecto de ley de regulación del Fondo Autonómico de Compensación que servirá para financiar los programas en los que se estructure dicho plan. Firmado Juan Pablo Fernández Santos. Recuerde, por favor, aquello que firma, que sé que tiene usted la cartera de asuntos muy cargadita, pero que no lo resuelve. Y, sobre todo, díganos qué ha hecho usted para que esto avance, porque usted se compromete, pero no tiene coherencia. Y, mire, es usted mismo el que, firmando esta enmienda, vincula plenamente la relación entre la aprobación de la ley y la elaboración del Plan de Convergencia. De manera que, si sus intenciones son serias, ¿sabe qué le digo, señor Fernández? Si realmente le importa el Plan de Convergencia Interior y no digamos ya el techo de gasto y el presupuesto, si está usted de acuerdo, como dice en su enmienda, que para aprobar ese Plan de Convergencia hay que aprobar primeramente ese mapa de unidades básicas, no me traiga y no me repita en la Cámara esta pregunta. Tráigame su apoyo a la ley de ordenación, a la ley de mapas. Y, si quiere que se incorpore al proyecto de presupuestos, apoye usted mañana el techo de gasto. Muchas gracias.